El entusiasmo y las ganas de ser inmunizados contra el COVID-19 se reflejó este día con más empeño en los adultos mayores del Distrito Central, que acudieron a la jornada de vacunación mediante el autoservicio. Incluso, muchos no contaban con un vehículo propio, pero no les importó buscar otros medios para pedir halón, con tal de lograr su cometido. Tal es el caso de Rolando Turcios, un abuelo de 77 años, quien relata que se vino en taxi hasta cierta parte, y luego buscó la manera de cómo llegar al polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pues anduve como en cinco o seis portones allá afuera y nadie me daba por dónde entrar o por recogerme. Y de casualidad pasaron ellos y me están dando el salón para acá. El proceso en este segundo día fue más rápido. Las personas no esperaron tanto tiempo en sus vehículos para ser vacunados. El Dr. Harry Book, jefe de la región metropolitana, se refiere a la estrategia que aplicaron para mejorar las inconsistencias del día de ayer. Mejoramos en la capacidad de vacunación. En las mesas hay más digitadores, más anotadores y la vacunadora siempre es una porque lo que atrasa son los documentos. Según el Dr. Harry, la atención con cada persona rondaba entre tres a cinco minutos. Esto permitió que antes de las doce del mediodía, la meta de aplicar 760 dosis en cada uno de los tres puntos se cumpliera, obligando a suspender las atenciones y cerrar los portones de las instalaciones para continuar el día de mañana con otro grupo poblacional. Las autoridades de salud tienen claro que hay muchas personas de la tercera edad que por alguna discapacidad o por falta de recursos para movilizarse, no llegarán a los sitios destinados a recibir este fármaco. Por lo tanto, el subsecretario Freddy Guillén explica qué acciones se harán en beneficio de esta población adulta. Sabemos de que es una vacuna que está muy esperada y la población está llegando a los lugares a aplicársela. Pero también sabemos de que hay mucha gente que por falta de recursos, falta de transporte, por alguna discapacidad también que son los buenos abuelitos con discapacidades, nosotros como hondureños vamos a llegar hasta cada uno de los hogares. Al recibir el inoculante se corre el riesgo de sufrir algunos efectos secundarios o reacciones adversas. El doctor Guillermo Antunes, coordinador de uno de los centros de vacunación, nos explica si en esta jornada se han presentado algunos casos. Pues hasta los momentos hemos tenido, por decir, casi nada de eventos adversos a la vacunación, nada más algún tipo de mareo, alguna persona que es hipertensa, que se le subió la presión por la ansiedad de la vacuna. Para la próxima semana se ha dado a conocer que se habilitarán más lugares donde se estará aplicando esta fórmula, con el objetivo de seguir beneficiando a los adultos mayores. Así lo indicó el subsecretario Guillén. El día lunes también vamos a aperturar nueve centros de vacunación que le hemos denominado a pie. Todas las personas que no posean un vehículo mayores de 75 años pueden visitar estos centros. El total de inoculados con la vacuna del Sputnik V el día de hoy fueron 720 en el campo Parada Marte, 739 en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 693 en la Universidad Tecnológica de Honduras, para un total de 2.242 personas que recibieron la vacuna anti-COVID. Esta misma jornada continuará mañana en el horario normal de 7 de la mañana y el requisito principal ser mayor de 75 años. Desde Ciapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó Janet Lagos.